MISIÓN TERMINADA Ah vale, el junco eléctrico, bien yo creo que podríamos utilizar esta nueva carta chicos, vale esto me lo he ganado hace algún momento, miren esta planta es buena, se llama vaina, lo malo es que creo que consume muchos soles, esta es la nueva planta que tenemos, el junco eléctrico, me parece que está buena, creo que algo le ha jugado, me parece que hace bastante años. Vamos a ingresar también acá a la sección de las semillas, pero mientras tanto, a ver, vamos a ver, ¿dónde está el junco eléctrico? Ah mírala, ahí está, vale, creo que está bien, ahora la vamos a ensayar esa nueva carta, vale. Y vamos a irnos chicos, a ver por acá. Vamos a plantar, también nosotros podemos, a lo que plantemos una semilla, si queremos que esa semilla no nos salga, o por ejemplo, si hay alguna planta que a ustedes no les gusta, ustedes pueden con la palita desplantar esa semilla y simplemente sembrar otra de momento. Por ejemplo, tenemos el lanzaguisantes, ese es el repollitos que para mí es una carta excelente, tenemos de momento el de, mira, con esta abejita podemos acelerar un poquito el proceso, solo una vez, mira, le estoy dando otra vez y dice que ya está cansada y podemos acelerar el proceso de, o sea, de que no sea tan demorado, si se demora cuatro horas y media, que demora por lo menos cuatro horas, entonces es alguna ayudita, ¿no? Ahí entonces vamos a dejar criando esas semillitas y vamos a hacer este capítulo que está interesante chicos. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestro girasol, nuestro guisante, que ya está a nivel dos, este que me encanta, aquí vamos a ver chicos, miren que tengo una nueva, aquí tengo otra nueva que es la cereza, o sea, recuerdan que la cereza es una que simplemente usted la pone y ella explota, se llama peta cereza, entonces creo que la peta cereza está bien, igual se la puede mejorar. Vamos a irnos con este, y a ver, me queda este, tengo un espacio más si se fijan ustedes para poner una planta chicos, y vamos a llevarnos a nuestro junco eléctrico, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con esto, y empezamos plantando ese solcito por aquí, casi siempre nos gusta plantar dos columnas de zombies, dos columnas de soles digo, en este caso pues como no podemos plantar en los rieles, vamos a empezar poniendo este frijolito por aquí, una buena carta que ya tuvimos la posibilidad de probarla, muy buena, excelente, por lo menos para los comienzos, ¿no? O sea, cuando está comenzando la partida, porque simplemente, pero entonces hay algo bueno y a la vez malo, bueno porque de una sola la mata, y malo porque también se pierde la planta. Vale, vamos a poner este junco por aquí, wow, mira, vale, hay algo interesante en el junco chicos, fíjense en ustedes, que tiene buen alcance, o sea, tiene más o menos cuatro espacios de alcance, lo malo, es que al parecer no hace mucho daño, porque miren ustedes que el zombie este ha avanzado, hasta el momento no ha muerto, o sea, lo que lo mató ahí fue el frijol, entonces ese es un punto en contra, o sea, a favor, que tiene buen alcance, en contra, que no hace mucho daño, de pronto mejorándolo, puede que haga un poquito más de daño, y está excelente, yo creo que es una carta, que me va a llamar la atención, hay veces uno se acostumbra chicos, a ciertos tipos de cartas, como si fuese un mazo, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta carta de, de, del, a ver, logro desbloqueado, pollo frito, ajá, haz que ya un pollo ahí, claro, lo rostizamos ahí, me gusta, creo que decía, la cartica del, del dragón, y si ustedes se fijan, lo logré mejorar a nivel 2, y ahora el dragón ya no hace, esa bola de juego, de 2, sino de 3, de 3 espacios, entonces, es bueno, a mí me parece, vale, los juncos creo que están funcionando, vamos a ponerle cuidado, pongamos este por acá, estoy poniendo la atención bastante a los juncos chicos, vale, ahí tenemos ya, un poder, son los nutrientes, bueno, bueno señores, esto se puso bueno, vamos a poner ahorita si esta cereza, fíjense ustedes lo de la cereza, aquí miren, oh, maté a 6, o sea, la cereza es buena, ¿cuánto consume la cereza?, 150 soles, o sea, no es mucho tampoco, pues está buena, pero si se tarda, en volver a aparecer, eso sí, pero igual, por 150 soles, matar 6, o sea, está genial, porque en ese espacio podríamos tener, por ejemplo, 150, creo que podríamos tener a, ahí vale, vale, vamos a ponerle, vamos a ponerle aquí a este, para que mate a estos, perfecto, muy bien, porque en ese caso podríamos tener al que tira la mantequilla también, ¿no?, el de los repollitos, ese de los repollos es bueno, ¿saben por qué más?, pongamos esto por acá, perfecto, ¿saben por qué más me gusta el de los repollos chicos?, el de los repollos es una carta muy buena, a la hora de ponerle los nutrientes, o sea, el poder, porque el repollito lo que hace es que tira repollos, a todos, y a todos los mata, entonces, por eso me encanta los repollos a la hora de ponerle el poder, también es bueno ponerle al lanzaguisantes, porque se viene un mundo de, de, de guisantes, y también es bueno ponerle a esta, a esta carta que yo que es el dragón, porque él quema más o menos a 4, ¿no?, o sea, vale, perfecto, bien, pasamos a este nivel, pues, me deja un buen sabor, la verdad, los juncos, de pronto hay que mejorar la carta, para que haga más daño, porque tiene harto alcance, eso está bueno, alcance tiene, pero entonces no está haciendo mucho daño, seguro, porque apenas está en nivel 1, ¿no?, bueno chicos, vamos a hacer otro capítulo, más es interesante, la verdad es que el juego me ha parecido genial, es, mira, no gastes más de 500 soles, vale, vamos a ver cómo nos va, esta es una nueva misión, y algo nuevo, no gastes más de 500 soles, vale, bueno, vamos a irnos con este, con este que me encanta, el de los repollos, a ver, la idea sería llevar plantas que no tengan mucho costo de soles, pues, por ejemplo, este, este me gustó, el junco también, podríamos llevar a, podríamos llevar a este, no sé si llevar al del maíz, podríamos llevar al del maíz, o podríamos llevar a este rojo de acá, chicos, a este, esta plantica, el aguijón rojo, me gusta, ¿saben por qué?, el color, me gusta el color, aunque no hace mucho daño, me parece que no hace mucho daño, pero, pero me gusta hacer el color y, y es bonita la planta, vale, chicos, pues nada, espero que a ustedes les esté gustando, quiero agradecer a la gente que está apoyando la serie, porque estamos haciendo ya una serie de plantas de soles, ya hay una lista de reproducción en el canal, para los que quieran verla, sé que es un juego, que ya lleva tiempos en la Play Store, pero, pero es interesante, es entretenido, a mí personalmente me, me tiene enganchado, y eso que estoy a ver si preparamos un capítulo, en el que le metamos dinero, y cómo invertir bien ese dinero en el juego, es que se pueden hacer muchas cosas, o sea, dentro del juego, chicos, se pueden, se pueden, ¿qué?, se pueden comprar diamantes, ¿qué pasó?, ¡ay!, me había olvidado, que no gastara más de 500 soles, vale, 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 me perdí, me emocioné poniendo cartas, bueno, vamos a volverlo a intentar, no hay que gastar más de 500 soles, ok, 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 vamos a volverlo a hacer, creo que, a ver, vamos a ver si el mazo, bueno, entonces podríamos, yo creo que irnos a sí mismo, ¿no?, otro que es bueno, y que no consume nada de elixir, es el de, el que congela, bueno, he puesto el del boomerang, porque quizás, chicos, necesitemos más que todo, ataque lejano, ¿si se fijan?, o sea, creo que ahí está la táctica, en encontrar plantas que hagan ataques lejanos, por ejemplo, meter al de maíz por este, vale, he cambiado algunas plantas, chicos, he cambiado algunas plantas porque no me había fijado, plantemos un sol, y esperemos que nos ataquen, porque solamente tenemos, ah, mira, es que no me había fijado, claro, chicos, en la parte superior dice que me quedan 450 soles, no más, entonces, vale, vamos a poner, yo creo que aquí podríamos poner lanzaguisantes aquí, tendría que matarlo, claro, chicos, lo que hice ahora, recapitular las plantas, es escoger plantas que ataquen desde lejos, vale, mata a este, muy bien, es escoger plantas que ataquen desde lejos, porque no podemos gastar más soles, bueno, se vinieron por acá dos, pongamos, pongamos este por aquí, ahí, vale, no sé si era buena idea, vale, no la puse, si ustedes se fijaron, oh, Dios, no la puse en el riel que me permite moverla hacia arriba y hacia abajo, pero, a ver, esperemos, pongamos este acá, tenemos que hacer un muy buen ataque, chicos, o sea, este nivel es un nivel de, de básicamente saber colocar las, las plantas, mira, ponemos este por acá, vale, tenemos dos poderes, esto, o sea, el poder con estos cositos que lanzan repollos es excelente, vale, pusimos esa lanza repollos acá, recordemos que podemos moverlos, en los rieles de 3 los podemos mover, me queda, ya no tengo más soles, ok, chicos, entonces, con esto tenemos que ganar la partida, ya no tengo más soles, vamos a ver cómo nos las arreglamos, vale, si meto otra planta más, perdemos, vale, subimos esto por acá, creo que por acá abajo está todo bien, no sé por qué sigo cogiendo soles y ya no puedo invertir más, pero bueno, tengo un poder aquí, perfecto, esperemos todavía, cuando ya sea la hora, creo que ya va empezando a ser la hora, chicos, oye, oye, la vamos llevando, la vamos llevando, miren ustedes, perfecto, esto se va a acabar, Dios, el del medio, creo que me va a tocar utilizar el poder, señores, miren ustedes, ahí está, se fijan, o sea, matamos varios, creo que podemos utilizar otro más, podríamos utilizar otro más, vale, por aquí, me va a tocar, bien, ahí está, miren, por eso es que yo digo, o sea, bueno, no matamos a todos, pero es que matamos, de 10 matamos unos 7, vale, chicos, pasamos a este nivel, o sea, no me la creí que la iba a pasar, y eso que no utilizamos todas las plantas, vale, parece que se me va a comer la planta, no creo que se la coma, no creo que se, bien, perfecto, estuvo genial, vale, pasamos, estaba súper, súper este nivel, a ver, vamos a ver qué dice ahora esto, me gané un trofeo, desbloquea a Melón Pulta, vale, no gastes más de 500 soles, ah, bueno, la que acabamos de pasar, perfecto, hagamos otra más, chicas, esto está súper emocionante, hagamos una más, dice, planta el boomerang para comenzar, wow, estos niveles así son interesantes, plantamos el boomerang, y creo, que lo pusimos en buena posición, por lo menos, no, creo que sí, wow, sí, creo que, o sea, lo pusimos en buena posición, chicos, bueno, mientras vamos matando ahí este zombie, les decía que sí, estoy intentando hacer un nuevo capítulo, en donde le invertamos al juego, y cómo invertirlo, porque, a ver, pongamos, yo creo que este, junco, podríamos ponerlo delante del boomerang, para que empiece a atacar, o vale, qué pasó, podemos ponerlo aquí, todavía tengo batería, podríamos ponerlo ahí, vamos a ver, chicos, este nivel, va a ser de estrategia, chicos, va a ser de saber, colocar las plantas, me gusta, me gusta, a ver, lo bueno del, del junco eléctrico, es que le pasa a ambos, no, mira, vamos a ver, hasta uno adelante, haces poquito daño, todavía sigue haciéndole daño, hay que entender esto, tiene buen alcance, pero hasta que el zombie pasa, a un cuadrito cerca de él, le hace daño, ahora vamos a poner este acá arriba, pero cuando ya se quita, ya no le sigue haciendo daño, vale, ponemos este por acá, sí señores, este es un nivel de, de saber colocar las, las plantas, de momento arriba está bien, o sea, estamos atacando por ambos lados, el junco está haciendo, un perfecto trabajo, vale, bueno, les decía, mientras vamos jugando aquí, es que me estaba olvidando, sí, entonces, la idea es saber invertir bien el dinero, con muy poco dinero, quizás se puede hacer algo grande en el juego, como por ejemplo, invertir, chicos, en diamantes, para abrir, más campos para semillas, recuerden ustedes que nosotros podemos plantar semillas, sí, es decir, para que nos aparezcan más cartas de, de cada planta, entonces, comprar más espacios, cada espacio creo que cuenta, que cuesta 30 diamantes, y hay unos paquetes de diamantes, como de 500 diamantes, que son, bueno, económicos, y que podría por lo menos, uno empezar, para, para abrir más espacios, yo empezaría por ahí, y comprar dinero, el dinero más que todo, las monedas, a ver, pongamos este, yo creo que este acá abajo, o sea, está claro, ahí, y las monedas que se pueda comprar, yo creo que la mejor forma de utilizarlas, chicos, sería, o para mejorar las plantas, sí, cuando hay viejas requieren, mil, mil monedas para mejorarlas, o, para dejarlas en estos niveles, cuando se pone difícil la situación, nosotros tenemos que utilizar poderes, fíjense abajo, chicos, que hay un rayo que cuesta 800 monedas, que hay una cosita amarilla, que cuesta 950, que es la que más utilizo, y que está el otro, que es como un electriciante, que cuesta 1150 monedas, yo casi siempre utilizo el de 950, que lo que hace es, que tú puedes con tu mano, quitar simplemente a los zombies, que, que ya, o sea, se te salió de las manos las cosas, y así, vale, vale, chicos, creo que está funcionando, la estrategia, ¿no? si se fijan, vamos poco a poco, ¿no? miren, los, los juncos están haciendo un buen trabajo, y también las, los boomers, ¿no? vale, bajamos ahorita este por acá, subimos este, bajamos este, creo que ahí ya mueren, sí, 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 vale, vale, mátalo, mátalo, por favor, adiós, esto, esto no me gusta, vale, murieron, señor, bueno señores, otro más, ¿por dónde se vienen? creo que este, podríamos ponerlo, vamos a jugárnoslo por aquí, o sea, los movimientos están, estratégicamente, pensados, ¿no? vale, los juncos están haciendo un trabajo, excelente, de pronto sería bueno, mejorarlos a nivel 2, para que, para que hagan más daño, pero están haciendo buen, buen trabajo, los junquitos, me gusta, yo creo que, podemos ponerlos de miniatura, en este, en este juego, porque lo que estamos haciendo, básicamente, probándolos, oh dios, no me digas que se va a comer, a comer mi planta, no me lo digas, hoy se la comió, vale, no, me tocó utilizar esto, dios, esto puede ser, oh my god, pongamos esta en el medio, chicos, este junco, pongámoslo en el medio, como igual tiene buen alcance, pueda que nos ayude a los otros, pongámoslo aquí, cada que bajo las plantas, se baja lo de arriba, que pera con ustedes chicos, ay dios, perder esa planta, yo creo que fue, o sea, pude haber utilizado, el poder, antes, antes de que se me comiera la planta, no pensé, o sea, pensé que iba a morir, pero es que estos, estos zombies, que tienen, vale, venga, estaba esta planta, haciendo nada aquí, pero esos zombies, que tienen esta, esta, este gorrito, vale, subamos todos tres, a ver, todos tres acá, vale, 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 subamos este, no, bajémoslo, vale, tiene que morir, tiene que morir, tiene que morir, bajémoslo, no, no, chicos, me va a tocar utilizar el poder, me va a tocar utilizar el poder, oh, vaya, vaya, lo logramos, lo logré por un pelín, ya estaba viendo la posibilidad, de utilizar los poderes, chicos, si me refiero a los de abajo, porque ya se me iba a comer la planta, y el problema, ¿saben qué? ¿qué es? que no hay cortadores de césped, es decir, que tan pronto uno de estos zombies, pase al otro lado, perdimos, o sea, no hay opción, vale, en esta ocasión, Dios, necesitamos poderes, no tengo poderes, o sea, es que no hay ningún zombie, que tenga para sacar poder, bien, señores, la oleada final, y me queda solamente un junco, yo creo que este junquito, lo vamos a poner aquí, a ver, aquí, vale, bueno, chicos, con eso terminamos el nivel, y nos ponemos en marcha, vale, ataquen, ataquen, oigan, creo que la posición, de las plantas, estuvo excelente, no sé ustedes qué dirán, pero a mí me parece que estuvo excelente, o sea, miren ustedes cómo hemos, librado la batalla, vamos bien, bueno, chicos, hay que estar pendientes, porque, subimos esto por acá, nos quedan solamente dos, nos quedan solamente dos, y no hay más que hacer, atacan dos, nos defendemos dos, vale, vale, voy a estar pendiente, porque donde me coman la primera planta, me toca utilizar el poder, chicos, sí, se me comió la de arriba, vale, me toca, me toca, quitamoslo de aquí, oh, vale, no había más opción, creo que de pronto me apresuré un poquito, pero estaba asustado, o sea, no quería perder, listo, tenemos una nueva planta, chicos, la desbloqueamos, melón pulta, es una planta que al igual que digamos, el que lanza repollos, en este caso se lanzan melones, es decir, que se supone que hacen mucho más daño, entonces, habría que ensayarla en un capítulo más, chicos, pues nada, vamos a dejar este capítulo que estuvo súper, súper emocionante, mira, aquí estamos desbloqueándola, vamos a ver, no sé si me dicen cuántos soles utiliza, creo que recuperamos algo, vale, bien, tenemos dos más de junco eléctrico, vale, es que todavía no tengo más, desbloqueamos el melón pulta, necesito, pasar el junco eléctrico a nivel 2, sería genial, para seguir utilizando, chicos, vamos a ver este capítulo por aquí, espero que les haya gustado, por favor, no se olviden de apoyar el video con su like, estar pendiente de más gameplays, de plantas versus zombies, apoyen la serie, y véanse también los otros capítulos, que están súper emocionantes, chicos, hasta la próxima, gracias por estar aquí, chau, chau.